Muy buen día chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla EyoA07 y aquí estamos con el desafío de registrar cofres o cajas de munición en la plataforma Patituerta. Tendremos que ir a este lugar y registrar cofres o cajas de munición, así que vamos rápidamente con la localización. Y ya me encuentro aquí en el mapa de Fortnite chicos para enseñarles la localización exacta y mientras vamos hacia ellas chicos, les recuerdo que pueden apoyarme con un me gusta a este video y suscribirse al canal si aún no lo han hecho porque aquí se suben todas las guías de desafíos de Fortnite, así que si aún no se han suscrito, ¿qué esperan para suscribirse? Y ahora pasando con la localización de plataforma Patituerta, creo que es la que se llamaba, es justamente esta que tengo aquí. Vamos a poner el mapa completo para que no se pierdan y es justamente este lugar, como aún no he aterrizado por primera vez, no me sale el nombre, pero apenas aterrice debería salirme plataforma Patituerta, fíjense que ahí me sale, simplemente sería ir a buscar cofres por aquí o cajas de suministro y cada cofre o cada caja de munición que registremos nos estará contando cómo pueden darse cuenta en la esquina superior izquierda. Aquí tendríamos otro cofre, ya chicos, ya eso caería de su parte, buscar cofres, buscar cajas de munición y en una partida pueden completar este desafío sin ningún problema. Espero que les haya gustado este video y que les haya servido y recuerden que pueden usar el código IVAX y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Mi nombre es Silvia07 y nos vemos en la próxima.